Wally, hello, hi, hola, how are you, yo soy Mau Glez y este es un nuevo video aquí en mi canal, su canal, el canal de todo el mundo y pues bueno amigos como pueden leer en el título de este video, hoy vamos a estar abriendo una muñequita que me tiene muy entusiasmado desde hace mucho tiempo porque de verdad ya tenía muchas ganas de comprarla, de tenerla en mi colección y no por la marca precisamente, o sea si me cautivó yo sé que esta muñeca no es Barbie, como ustedes ya pudieron leer en el título de este video, estamos abriendo hoy una muñeca completamente nueva que se llama Belula y que es, permítanme mostrárselas, vamos a estar abriendo, esta muñeca la venden en las tiendas Coppel tampoco es una propaganda pagada, ni colaboración con la tienda ni nada, solamente quiero decirles que la pueden encontrar en Coppel y a muy buen precio bueno amigos pues vamos a darle materiale porque luego siento que me tardo años y años hablando como les dije esta muñeca se llama Belula, Belula y la pueden encontrar en tiendas Coppel este, yo quise comprar esta muñeca que pueden estar observando aquí porque está articulada así es amigos, está a un precio súper accesible y la verdad es que me gusta porque es una muñeca que tiene articulaciones yo tenía en mente hacer un cambio de cuerpo con esta muñeca, esta muñeca que ustedes ven aquí si es de Mattel, es original lo único que tiene malo es que no abre los brazos a los costados y pues no es una muñeca con la que puedas hacer muchas poses para fotos y obviamente yo ingenuamente pensé que eran el mismo tono de piel, evidentemente ella es más rosada y ella es más amarillenta del tono de piel entonces creo que tendré que buscar otra candidata, pero mientras eso sucede nosotros vayamos a ver qué tal está esta pequeña muñeca Belula amigos ustedes comenten aquí abajito en los comentarios si ya habían escuchado hablar de estas muñecas Belula que venden en las tiendas Coppel esta muñeca dice Belula Amigas, ah no, siempre Amigas, lista para cambiar su ropa, crear peinados nuevos e intercambiar sus accesorios Fashion Doll, y es lo único que dice, advertencia, todas las cintas de goma y cables así como las etiquetas no son partes del juguete esto debe deshacerse de ellos, hecho en China y aquí al lado dice Fashion Doll la verdad es que son muñecas muy económicas, la talla, la calidad no sé si sea media, baja o alta, yo supongo que media el cabello se ve de bonita calidad, textura, vamos a abrirla ya sin más meollo del asunto para ver qué tal está les digo que por lo menos las cajas de material ya no son así, entonces esto es, pues no sé, alucinante para mí está padrísimo qué opinan de ella, les gusta, no les gusta, trae un vestido con mucho, cómo se llama esto, encaje que la verdad no sé si se vea fina, corriente o qué, la impresión de la cara no me convence del todo pero pues miren, está articulada y ese es un puntazo a favor, creo que aquí trae un gatito suelto venía con un gato y está aquí todo suelto, miren ¿les gusta el gatillo? pues creo que está bonito, parece de Barbie así original vamos a sacarla del cartoncillo para que la puedan apreciar mejor miren amigos, en los accesorios pues podemos ver que trae un tacón que se le está cayendo unos tacones negros que se ven bastante bien, aquí trae como un librito que dice velula from to, de, para, el vestido que les digo que no me convence ella está articulada, creo que eso es algo bastante bueno ay bueno, digamos que estas articulaciones no son las mejores pero bueno, está articulada de las muñecas, de los codos, de los hombros la cara está medio chistosa, se ve muy anime el color del cabello se me hace bastante bonito oigan, se siente de muy buena calidad ese cabello vamos a sacarla de ahí, trae como un diario con espejo wow, ¿creen que nos podamos ver ahí? bueno, aquí se ve el celular evidentemente y de este lado trae un pues se ve bien vamos a sacarla ya del cartoncillo ay, venía con este gatito también este gato que trae un regalo está bonito, ¿no? el gato, está hueco pero vamos a ver qué tal, el vestido la verdad es que no me gusta pero vamos a ver, vamos a sacarla bien amigos, aquí está la pequeña velula ya fuera de su caja la verdad es que tiene bonito color de cabello tiene pues bastante cabello o sea, no se siente como pobre de cabello miren cuánta cantidad la impresión de los ojos no es la mejor tiene unas pequeñas marcas que no había detectado no sé si se alcancen a ver en cámara el vestido no está feo pero no es como de mi gusto o sea, no me gusta pues todo lo que tiene los aditamentos, la combinación, el moñote se me hace como muy exagerado aquí tiene esta etiqueta que dice velula, fashion doll las articulaciones y todo el cuerpo pues no está súper bien acabado pero está muy funcional ya la chequé de todos lados está bonita, es una muñeca bonita pero me quedo con las ganas miren, de mostrarles creo que ella es la única candidata que podría acceder a cambiar con ella porque según yo tienen el mismo tono de piel según yo ¿ustedes qué opinan? si le cambiamos la cabeza en un siguiente video ok bueno amigos ¿y qué les pareció la muñeca velula? la verdad es que a mí en lo personal sí me gustó o sea, siento que es una muñeca que tiene potencial si bien no es la mejor muñeca que haya visto en mi vida pero pues no es fea o sea, es una muñeca que tiene articulaciones en el cuerpo y eso pues ya le da un plus este, tiene bonito cabello miren ay, bueno, se le está cayendo pero o sea, ella en general es bonita venía con un gato con un libro, perdón con este librito y con este gatito que ya lo habían visto pero ustedes ¿qué calificación le dan del 1 al 10? del 0 al 10 a esta pequeña muñeca velula bueno amigos y así mucho más que decir yo me despido de este video espero que les haya gustado este unboxing de muñeca velula si quieren ver más muñecas como estas que yo siento que están realmente inspiradas en Barbie pero pues se vale que todas las marcas saquen su originalidad su propia autenticidad sus propuestas yo no sé me gusta todo este brepaje esta diversidad de muñecas y pues estaremos viendo si en un siguiente video le hacemos un cambio de cabeza si quieren ver eso dejen en los comentarios déjenme su like opinen si les parece bien si les parece mala idea y ya estaremos viendo si hacemos un cambio de cabeza con otra Barbie ya saben que yo soy Mauro Igles así me encuentran en TikTok en Instagram en Snapchat y pues nos vemos en el siguiente video adiós